Esta perrola es dedicada para mi primer amor Gracias mamá por ser la madre más valiente y decidida del mundo Invencible ante la vida y luchadora por tus hijos Gracias por hacerme crecer, por defenderme, por darme tu apoyo y siempre tu amor infinito Esta perrola se llama Te amo mamá Hay algo que te quiero decir Hace mucho tiempo te encervo a ti De tu foco puedo yo sentir El amor que tú me das mamá Te amo mamá, te amo mamá Gracias por estar a mi lado mamá Te amo mamá, te amo mamá Por ser mamá, te amo mamá Gracias por darme la vida Y vivir dentro de ti Por siempre estar mamita Por siempre estar aquí Te amo mamá, te amo mamá Te amo mamá, gracias por estar a mi lado mamá Te amo mamá, te amo mamá Por ser mamá, venga, te amo mamá Y si un día Dios te lleva lejos de mi mamita Quiero que sepas madre linda Y siempre vivirás a mi lado mamá, tú siempre vivirás en mi porque yo te amo mamá Y siempre vivirás en mi porque yo te amo mamá Un ser mamá, te amo mamá, te amo mamá Te amo mamá, te amo mamá Y siempre vivirás en mi porque yo te amo Gracias por estar a mi lado mamá Te amo mamá, te amo mamá Por ser mamá, te amo mamá, te amo mamá Moro que etc. Como te amo mamá